¡Suscríbete al canal! Como habéis visto, hoy tenemos aquí una nueva incorporación que es nuestro amigo Clint Eastwood, que nos va a ayudar a darle un poquito más de carisma al programa. Hoy vamos a hacer un programita de cocina italiana y cocina también un poquito más sana. Vamos a hacer dos platitos, muy sencillos, tallarines a la carbonara y vamos a hacer también un arroz, una salada de arroz, una salada fría con un poquito de verdurita, hierbabuena, un poquito de zumo de limón. En fin, va a quedar bastante bien. Además, muy sencillita, muy fácil, muy sana, muy baratita también, que es importante en los tiempos que corren. Lo primero es, vamos a poner agua a calentar para poder cocer el arroz y agua para la pasta. Y ahora, poco a poco, iremos haciendo las dos cositas prácticamente de forma simultánea y vamos a ver cómo poder hacer el almuerzo para cuatro personas en 20 minutos. Tenemos aquí el agüita para el arroz y el agua para la pasta. Primero vamos a ponerle sal a las dos aguas. Bueno, mientras que coge temperatura las dos aguas, vamos a presentar los ingredientes que vamos a utilizar para hacer los tallarines a la carbonara y la ensalada de arroz. Tenemos aquí un par de huevos, cebollino que vamos a utilizar para decorar, tomate, pimientos rojos, pimientos verdes, cebolla, ajo, bacon, arroz, nata, los tallarines, un poquito de aceite de oliva, molino ensalado, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta. Y eso que tenemos ahí, un poquito de reducción de Pedro Jiménez para dar un poquito también de color y de decoración. Vamos a poner una sartén para ir haciendo también la salsa carbonara. Vamos a poner aceite de oliva, vamos a picar ahora un ajito, una cebollita y vamos a saltear también un poquito el bacon. No vamos a poner mucho aceite porque como el bacon también nos va a saltear bastante grasa, pues no vamos a poner mucho aceite para que nos salga con mucha grasa la salsa. Este ajo sí lo vamos a picar, primero lo vamos a cortar un poquito en láminas y luego lo vamos a picar muy pequeñito para que no sea apreciable dentro de la salsa porque se matican, machicando el ajo dentro de la salsa no es nada agradable. ¡Mossé uja! ¡No! Ya tenemos aquí el ajo muy picadito que lo vamos a poner ya en la sartén para que vaya cogiendo temperaturas. Ahora vamos a limpiar un poquito el cuchillo, un poquito la tabla y vamos a cortar una cebollita. La vamos a cortar muy pequeñita también, así, una vez. y 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 Ya hemos vuelto, tenemos aquí el bacon nada más que pasar a las latitas, tenemos aquí la pastita cocida, nada más que añadírsela luego a la salsa, el arroz cocido y frío, vamos a añadirle luego la verdurita. Mira, vamos a ponerle un poquito de nata a la salsa, nata de cocinar, medio litrito. Ahora, mientras que esperamos, vamos a subir el fuego, mientras que esperamos que la lata se empiece a cocinar, vamos a ir haciendo la ensalada de arroz. Vamos a poner aquí esto, vamos a quitarle aquí la cucharita, vamos a añadirle el tomatito que tenemos aquí. Vamos a añadirle el pimientito, un poquito de aceite de oliva para aderezarlo. Generoso, para dar de sabor. Sal. Vamos a incorporarle también el zumo de medio limón, que vamos a coger de aquí. Vamos a añadirle un poquito. Muy bien. Y vamos a ponerle también un poquito de hierbabuena picada. Pero vamos a intentar de picar solo la hoja, porque si picamos el tallo de la hierbabuena, va a ser que se nos ponga amargo, amarga mucho el tallo de la hierbabuena. Entonces vamos a quitarle las hojitas, así. Y le vamos a quitar el tallito. Y vamos a picarla muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Esto tiene un toque muy indio, muy marroquí y también muy árabe. Porque en realidad con arroz o con cuscús también se puede hacer este tipo de ensalada. Aromática, muy aromática, porque la hierbabuena le va a dar muchísimo aroma. Con el zumo del limón, con el aceite de oliva virgen extra. Todo con verdurita, muy fresquita, muy sana. Vamos a picar la hierbabuena muy, 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 muy pequeñita. Y ahora lo mezclaremos todo y lo moveremos todo bien. Vamos a ponerlo aquí y vamos a coger una cucharita para moverla. Además de ser un plato muy sano, es un plato también muy baratito, muy fresquito, muy ligero de comer. Esto junto con la pasta es una fuente de hidratos de carbono bastante importante. Pero al revés es muy digestivo y muy sano. Es un plato que nos va a dar energía, pero que a la vez no nos va a dejar pesado. Y también es muy fácil de hacer. Ensalada con mucho color. Como podemos ver aquí. Vamos a coger un molde para emplatarla. Y vamos a coger un platito. Vale, tenemos aquí el molde. Tenemos esto aquí, que ya también está casi casi, que tendremos que añadirle ahora un poquito de huevo para terminar la salsa. Y apretamos bien para que no se nos deshaga cuando quitemos el molde, para que quede bastante compacto. Ahora quitamos el arroz que ha quedado alrededor. Que se nos ha caído. Eso. Muy bien. Qué color tiene esto. Chiquillos. Un poquito de hierba buena para decorar. Pregamos con un poquito de aceite de oliva. Vamos a apretar esto aquí, que se ha caído un poquito. Tenemos una ensalada de arroz fría, con verdurita y un poquito de zumo de limón. Y hierba buena. Muy aromática, muy rica, muy fresquita. Y ahora vamos a terminar la pasta. Vamos a ponerle a todo lo que hemos añadido antes, al bacon, al medio de nata, a la cebolla, al ajo. Dos huevos. Que ahora vamos a mover bien y a batir. Dentro de la nata. Bajamos un poquito. Lo mezclamos todo muy bien. Y esto ya está cogiendo un color y una textura de una carbonara para morirse. Esto ya lo podemos apagar, porque con el calor que tiene la vitro, aprovechamos y terminamos de cocinarlo. Muy bien. Ahora vamos a coger un platito, vamos a apartar un poco, para que no se nos pase. Vamos a coger un platito, vamos a poner la pasta, la salsita encima. Decoramos con un poquito de cebollino y a comer. Bueno, vamos a emplatar. Tenemos aquí ya la pastita. Ahí. Muy bien. Perfecto. Bien, ya no pongo más. Esto se ha caído. Aquí. Ahora vamos a ponerle un poquito de salsita. Por encima de la pasta. Muy bien. Vamos a limpiar un poquito el borde, que está manchado. Y vamos a poner un poquito de cebollino aquí. Bien. Muy bien. Ahí tenemos platitos de pasta. Tagliatelle o tallarines a la carbonara. Un plato tradicional italiano. Muy facilito, como habéis visto. Mira qué menú más rico. Pero qué original, qué sencillo la vez, qué bonito. Qué bueno, qué barato. Vamos a probar la carbonara. Qué bueno. Nos vemos la próxima semana. Os invito a probarlo. Espero que os guste. Ingredientes para cuatro personas. 500 gramos de tallarines. 2 huevos. 4 dientes de ajo. 2 cebollas. 1.5 pimiento verde. 1.5 pimiento rojo. 200 gramos de bacon. 150 gramos de arroz. 1.5 litro de nata. Aceite de oliva virgen extra. Molino el salado. Sal y pimienta.